Adelante. Bueno ya, esta es la primera parada. Llegamos a la aduana de Chile y todos tienen que llevar el carnet en mano y abrigadito. Bien abrigadito. Esta es la aduana de Chile. Me despertó la señora encargada del viaje. Y después pasamos la aduana de Argentina. Y les recomiendo después de esta pasada apagar el celular. Sí, porque no hay redes ya. Sí, no hay redes y podemos tomar la... La de Chile. Y sale más caro. Ya. Después que pasamos la aduana. A por si han despertado, están durmiendo. Con suerte, mira, al tiro, al tiro. Si te gustó el video, dale un me gusta, escribe un comentario, comparte en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu atención.